Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas. Vamos a hablar de Polimarket. Polimarket. ¿Qué es Polimarket? Es un sitio de apuestas sobre eventos. Fijaos, ¿y por qué no las sacamos? Lo que nos parece más flipante es esto. 3.000 millones en Polimarket por las apuestas presidenciales en Estados Unidos. Lógicamente ganó Trump, pero aquí ya Trump supera a Kamala por 17 puntos en Polimarket 4 de noviembre, dos días antes. Los apostadores dan por hecho que Donald Trump va a ganar y hay 3.100 millones de apuestas acumuladas. Eran 58,7 a 41,4. Antes de seguir, os indicamos que tenemos un nuevo proyecto de turmalinas de Paraíba, que para desarrollar este proyecto son 3.369 toques de turmalinas. Salen a 100 dólares, aquí tenéis el, os dejaremos abajo el contrato, el token, ¿ok? Quien quiera participar puede comprar al menos un token, que son 100 dólares, y los que acumulen 33 o más tokens para financiar el proyecto de desarrollo de turmalinas de Paraíba, que os dejaremos los vídeos a lo largo de este vídeo, pues que tenga 33 o más tokens, recibirá una turmalina de Paraíba el 1 de septiembre. El 1 de septiembre se recompran los tokens A300 y los que tengan 33 tokens o más, adicionalmente recibirán una turmalina de Paraíba, podéis buscarlo, que es bastante cara, y con un certificado en su casa, ¿vale? Le pediríamos los datos a todos aquellos que tengan en su monedero MetaMás para el canje el token Tour, ¿vale? Compras, tendríamos los tokens, y el 1 de septiembre se canjean, y si tienes más de 33, te llevas una turmalina de Paraíba. Bueno, seguimos con Polimarkets. Fijaos, alguien vendió 3 millones de dólares en acciones de tran en Polimarkets. O sea que esto hizo retroceder, ¿vale? Pero así 57% de ganancia de que Donald Trump ganaba. Lo que hizo realmente es tomar beneficios de la apuesta. Fijaos las apuestas. Trump, Kamala, y ahora aquí estaban, ¿vale? Justo un día antes. 48 millones ganó un usuario de Polimarkets que pronosticó la victoria de atrás. La apuesta no ha cerrado, a pesar de los medios locales, ya dieron un ganador al candidato republicano. Y tiene 3.600 millones de dólares. Los apostadores critican y cuestan que la plataforma no haya cerrado la apuesta. Bueno, la plataforma cerrará la apuesta en el momento en que ella le dé la gana, porque todavía no son datos, no son datos, ¿vale? Y aquí están los beneficios. Profitos son, ¿vale? Los beneficios de diferentes mercados. El retraso. Esto es un dato del día 6, del mismo día de las elecciones. Los apostadores mantén la cámara. Las tres fuentes ya la han declarado. Si ya se ha presupuesto, no hay seis puntas. O sea que ganador, fijaos, 100 y 10, ¿vale? Polimarkets. Polimarkets, 3.684 millones. A ver, esto es importante. Esto es un mercado donde tú compras y vendes, ¿vale? Es decir, puedes estar aquí, vender Kamala, puedes estar aquí, comprar Kamala, puedes estar aquí, vender Kamala, pum. Ya está. Quiero decir, compras y vendes. Con lo cual, alguien hace una apuesta, aquí abajo, de apuestas a Kamala en julio, y a lo mejor en octubre lo vendes y te ganas una pasta. Aunque luego no gane después si no vende. Pero, ¿por qué sacamos? Por esto, que nos parece súper interesante. Polimarket brilló en las elecciones de Estados Unidos, en fin, de las encuestas tradicionales, herramienta clave de información, más allá de las encuestas. ¿Por qué es importante? Porque la gente que está ahí se está jugando a la pasta. Con lo cual, si la gente que está ahí apuesta porque gana Trump, frente a Kamala, pues algo sabrá. La liquidez y sabiduría del mercado permiten predicciones más precisas y confiables. O sea que, lo importante son los tíos que se juegan la pasta. Fijaos que en las encuestas no se juegan la pasta. Te pueden invertir. Pero los tíos que se juegan su pasta no te mienten, porque al final el dinero no miente. Dices, tú votarías a no sé quién. Vale, sí, pero apuesta tu dinero por quién va a ganar. Amigo, tu dinero. Mira, eso es otra cosa. Junto a Trump, Bitcoin, los mineros, destaca Polimarket el mercado de predicciones que ha logrado posicionarse como una de las principales fuentes de información. Ojo, Polimarket lo van a atacar. En Francia hemos visto alguna noticia por ahí, no sabemos dónde, que también le van a investigar. ¿Ok? Porque claro, dice que la gente tal, no sé qué, la gente apuesta sobre cualquier cosa. O sea que así es sencillo. Vale, Polimarket es un mercado descentralizado de predicciones donde las personas hacen apuestas con tokens sobre el resultado de eventos futuros. Ya está, perfecto. Polimarket es una plataforma de apuestas descentralizada que funciona como una especie de bolsa de valores para eventos futuros donde los usuarios compran acciones vinculadas a preguntas específicas como el resultado de una elección o el movimiento de precios de una criptomoneda. Con las elecciones de Estados Unidos se destacó por su capacidad de anticipar resultados electorales de manera más preciosa que los medios tradicionales. Pues, perfecto. A diferente de las encuestas que presentaban una carrera cerrada entre Donald Tal y Kamala Harris, Polimarket dijo que el candidato republicano tenía un 67% de probabilidades de ganar y antes de que los medios sacasen sus anuncios, el 97%. ¡Mensado, jodido! La pasta. Pero esto es igual que las casas de apuestas. Casas de apuestas también tienen ahí esos eventos. Aquí tenemos lo que sale, quien gana en Nevada, etc. Esta precisión se debe a que la plataforma cuenta con un volumen elevado de operaciones y capacidad de reaccionar a cualquier evento. Si el mercado de precios en sí, el mercado agrega en cada acción de los usuarios la información que tienen muchos participantes diferentes para derivar en estos datos. Claro, la gente empieza a comprar, empieza a comprar, empieza a comprar. Polimarkets. Y luego empieza a vender. Si la gente no tiene que... Pues vende, vende, vende. Y dice, hostia, va a perder. Podemos decir que en Polimarkets hay una nueva manera de detectar el verdadero sentimiento de decenas de millones de estadounidenses de forma más precisa e inmediata. O tramo tuvo una victoria cómoda, dándole una bofetada a la mayoría de las encuestas que daban un margen estrecho. Margen estrecho hecho para que la gente fuera a votar a Kamala, lógicamente. O bien para que la gente dijera, oye, no vamos a votar a Trump, no va a ser que pierda. Según las investigaciones, las predicciones a menudo han sido correctas históricamente, pero últimamente han sido terribemente erróneas. ¿Por qué interesa? Claro, la gente que se juega en la pasta no hierra. Los que dan encuestas igual dan lo que dicen que quieren que no. La razón por la cual se equivocan las encuestas, lo dicen los investigadores, todo se reduce a quién participan las encuestas. ¿Qué tan representativos son del electorado y qué tan veraces son sus respuestas? Sin datos precisos, las encuestas no significan nada. Pues sí. Según varios analistas, habían advertido que los encuestadores no habían resuelto sus problemas, subestimaban a Trump. Escribieron que un desafío clave al que se enfrentan los encuestadores es conseguir un número suficiente de posibles votantes para que respondan a las encuestas. Las opiniones se recogen por teléfono, pero esto se ha vuelto más difícil debido a que las aplicaciones de identificación de llamadas que ayudan a filtrar a lo que consideran el spa. ¿Qué hace Polimarkets fuente confiable? Pues esta lo dice una ejecutiva de la firma, Coinshares, resalta el potencial de los mercados para redefinir la forma en cual las personas interactúan y valoran la información. A medida que la desconfianza hacia los medios tradicionales continúa creciendo, los mercados emergen como fuentes fundamentales que ayudan a navegar por la compleja estructura de información contemporánea. Entran Polimarkets. La liquidez y la microstructura del mercado y la creación de nuevos indicadores son temas claves a seguir en la forma en que está evolucionando el mundo y en este sentido creen que los mercados son máquinas de decir la verdad. Pues sí, a ver, la gente está jugando a la pasta. ¿Vale? Polimarkets. La gente se juega a la pasta, es hiperimportante. Lo que tienes de aquí, todo lo que está aquí. ¿Vale? Y la pasta que se está jugando, 21 millones, 13 millones, 4 millones, 3,8 millones, 1,8. El volumen. Todo aquí, todo se juega. Todo se juega. ¿Vale? Actual fundamental, Polimarkets, actual fundamental en la estructura de formación debido a la capacidad única para valorar y producir datos en señales de mercado confiables en un contexto de desconfianza hacia los medios tradicionales. Medios tradicionales que lógicamente lo que hacen es servir a su señor, ni más ni menos. Y la gente que se juega a su dinero, pues no sirve a su señor, sirve a su dinero. Una de las razones por las que Polimarkets están importantes en la valoración de información sucede una de las razones por qué Polimarkets es tan importante en la valoración de la información. Pues mira, está claro. Sucede que los actores alfa que refieren a la obtención de rendimientos superiores al mercado. Esta gente que sabe más, pues por eso hace que Polimarkets sepa más. Es algo que la analista percibe tangible en Polimarket, donde los participantes pueden aprovechar información privilegiada o perspectivas únicas. Ahí está. Y por eso hacen la apuesta. Utilizas información privilegiada. A ver, si tú haces apuestas, evidentemente cada vez vas a ganar menos. Porque si va incrementando el porcentaje a tu favor, pues lo que tienes en contra es menor. Entonces ganas menos pasta. Pero ganas. Esto es un entorno creciente de incertidumbre informativo donde la capacidad de discernir y monetizar información según lo fundamental. Otro aspecto es la liquidez. ¿Vale? La liquidez. Pues sí, es de alta. La mayor liquidez en Polimarkets permite que las señales en general sean más confiables, lo que maximiza la efectividad de las predicciones y las decisiones de inversión basadas en estas. La importancia de la microestructura del mercado en la calidad de información que se puede obtener de él. Y también apunta hacia las ventajas que ofrecen los mercados. A medida que nos adentramos en un mundo donde la desconfianza hacia las fuentes tradicionales aumenta. Los mercados tienen el potencial de definir la relación entre las personas con la información y ofrecer un mayor camino para navegar. También es cierto que por eso la van a atacar por la información privilegiada. No les interesa que salgan determinadas cosas en determinado momento. La sabiduría del mercado es más precisa que cualquier experto. Esto es superimportante. Porque esto, por ejemplo, el precio de IOTA, el precio de FREN, el precio de muchos tokens, al final, es lo que es por algo. Y porque la sabiduría del mercado es más precisa que todos los expertos y todas las vainas que nos cuentan milongas. Vete al mercado y el mercado te va a dar el precio de verdad. En una entrevista al CEO dijo que destacó como el mercado de predicción con criptomonedas ofreció una visión más precisa de los resultados electorales y en tiempo real en comparación con los medios tradicionales. También se está vendiendo la moto. Polimarkets indicaba una victoria de true en estados clave y los medios tradicionales presentaban un panorama reñido. Copeland sobrello que la ventaja de la plataforma que creo radica en la sabiduría de la multitud donde los participantes toman decisiones informadas al arriesgar su dinero lo que resulta en predicciones más acertadas que los expertos. Copeland no tiene duda en las recientes elecciones ha puesto de relieve el protección de los mercados de predicción para transformar el análisis y la cobertura política a partir de ahora. En este sentido queda claro que las y en este sentido creo que sí es la respuesta a la pregunta ¿desaparecerán las encuestas tradicionales? Sí. No habrá personas creyendo en ellas lo que habrá son personas en las cuales les interese que den un determinado resultado. Pues Polimarkets es el ganador de las elecciones americanas además de Bitcoin. Un abrazo y hasta siempre.